El día de la lluvia Se le acompañó Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro en la pasada a lo lejos se ve Su nombre en aquel día La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer Yo sé que vivía atormentada Que su príncipe era de prometer al meter Y una vez decido olvidar lo prometido Y a los nueve meses el pelo se dejó ver Su nombre en aquel día La dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma quiere poseer La dama del amanecer 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 No beses tu boca, si a medianoche tu la ves Pues si acaricias de sus labios siempre morirás de pie Entre los muros ya hay 110 Su nombre era Casey, la dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Añora un amor tener Su nombre era Casey No, 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 no